Bueno, estamos de regreso y antes de recibir al próximo caso, leemos la cita del escritor español Noel Clarasó, que dice Todos los hombres tienen una mujer en el pensamiento. Los casados, además, tienen otra en la casa. Vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, ella me utilizó y ahora la está utilizando a él. En los sentimientos, nadie me anda. Exijo que me paguen por todos los daños. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica, tú eres la demandante. Así es. Cuéntame de qué se trata esta demanda y qué exiges para que se resuelva el conflicto. Doctor Apolo, yo vengo a demandar a Karina y Ángel. Ángel, mi novio de hace ocho años, mi exnovio de hace ocho años, que está casada con esta mujer, que es una prostituta. Yo vengo a demandar primero que se anule este matrimonio porque es un fraude. Es un fraude. Se casaron por conveniencia, se casaron para hacerle un favor a esta mujer y que se le pudiera sacar de México. Originado y pedido por ti, nunca lo olvides. Segundo, quiero que esta mujer se deporte a su país natal, que es Polonia. Porque ella está aquí, o sea, arruinándome mi vida. Y tercero, quiero que me paguen, que me paguen 100 mil dólares por daños emocionales. Yo estoy bien afectada. 100 mil dólares por daños emocionales. Ajá. Por todo el dinero invertido. Ok. Y por todos los daños que se me ha hecho a mi persona. Ok. Ahora me vas a contar la historia que envuelve todos estos pedidos que me has hecho, que son bien específicos. Mira, doctora, yo vivo en Los Ángeles con este caballero, con este sinvergüenza, hace algún tiempo. Llevamos ocho años de novios. Llevábamos. Llevábamos ocho años de novio. Y yo estudié antropología social, estoy haciendo una maestría. Y viajo a México a hacer una investigación de antropología recomendada por este señor. Una investigación de antropología basada en la trata de blancas. Y en la relación que tienen los países de Europa del Este con los países latinoamericanos. Muy bien. La cosa es que yo voy a hacer esa investigación en México. Empiezo a visitar este antro, bares, table dance. Y encuentro a Karina, esta mujer está sinvergüenza. En la encuentro, ella me empieza a dar una información que es muy valiosa para mi investigación. Y a partir de ella yo empiezo a desarrollar toda mi investigación de tesis. Ok. Bueno, resulta que yo arriesgando mi vida, porque usted sabe que esto es toda una mafia. Muy peligrosa. Super peligrosa. Muy peligrosa. Empiezo yo a entrar a estos sitios, a tener comunicación con ella, a veces en los baños cuando me encontraba. De la forma que fuera y empezamos a hacer una amistad. Una amistad. La cosa es que esta señora empieza a darme información y me dice que por favor la ayude, que la ayude a salir de este ambiente. De este ambiente que ella quiere que yo la saque de ahí, que la saque de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque ella quiere en un futuro contactar a su hija, que esté en Polonia, que esté en Polonia y que ella cree que puede correr el mismo riesgo que ella corrió. La hija tiene 15 años, ella me pide la ayuda, yo estoy súper conmovida, súper dolida, porque me contó esta historia que a mí me afectó muchísimo y yo que estoy comprometidísima con mi trabajo decido ayudarla. Bueno, Ángel llega a México a apoyarme con esta situación y a él se le ocurre la brillante idea, la brillante idea de pedir una visa fiancé para que esta señorita pueda salir de aquí. Vamos, tú me pediste mi ayuda. O sea, haciéndose pasar por el novio de ella y que se iban a casar. Exactamente. Y yo tontamente acepto. ¿Aprobó esta idea? Tontamente acepto, la verdad. O sea, yo la verdad es que yo le digo aquí frente que yo cometí fraude, pero todo porque estoy conmovida con la situación de esta prostituta. Sí, era. De esta prostituta, estoy súper conmovida por la situación de su hija, por el futuro que puede correr ella y decido entonces ayudarla. Ángel se va de los Estados Unidos a los Ángeles donde nosotros vivimos, somete la petición a migración, a ella se le da. Ahora, pasa un tiempo, viaja a los Estados Unidos, ella, le doy mi casa, les abro las puertas de mi casa, comida, techo, todo el amor. Ella sigue continuando ayudándome con mi investigación. Pero ¿de qué te quejas si ese fue tu proyecto originalmente? Ángel, cállate la boca, estoy tratando de explicarle a la doctora lo que pasó. Sí, Ángel, por favor, deja que me explique. Doctora. No vengas a discutir lo que discutes en la casa con ella, deja que ella me explique a mí porque yo no sé nada, cero, no sé nada. Si ustedes no me dan la información, yo no sé nada. Va a tener su espacio y luego yo a mi espacio. Claro, pero si eso va a ser así. Muchas gracias. Ok, le abres las puertas de tu casa y ellos se casan. Se casan, perfecto. Vive en mi casa, entonces a mí se me ocurre darle la sorpresa y le digo, oye, Ángel, mira, ¿qué te parece si le doy esta sorpresa a Karina? Voy a Varsovia, contacto a su familia y a lo mejor contacto a su hija, ¿no? Para que ella en un futuro tal vez pueda traerla a los Estados Unidos. Viajo, doctora, a Polonia, a Varsovia. ¿Contacto a la familia? ¿Qué pasa? No existe hija, no existió, nunca existió ninguna hija de 15 ni de ninguna edad. Nunca existió. Y yo súper conmovida por eso, porque por eso era que estaba conmovida yo, dolida, ¿no? Estaba bien comprometida con mi trabajo. Viajo, no hay hija. La contacto por teléfono a los Estados Unidos y le pregunto, oye. ¿Qué hija? ¿Qué hija? Y ella me dice, mira, ven para acá y regresa que yo te voy a explicar todo. Llego a Los Ángeles, a mi casa nuevamente y ¿qué resulta? O sea, otra sorpresa más, o sea, otra sorpresa más. Ellos dicen que están enamorados, que están enamorados. Estás de más. Y que yo estoy de más y que fuera, que vaya. Ok. Entonces, por eso, todo lo que estás exigiendo. Yo estoy exigiendo que se me pague. Anular el matrimonio, deportarla a Polonia. Y que se me pague los 100 mil dólares por todos los daños. Por los daños emocionales y por tu inversión. ¿Cuánto invertiste? Doctora, yo invertí muchísimo dinero. ¿Dame un número? 50 mil, 50 mil dólares entre pasajes, estadios en hoteles. Exagerado. Voy a hacer un corto receso. Así nos calmamos todos. Y a la vuelta, ustedes responden. Regresamos después de este receso. Me quitaron mis papeles. Me cerraron un lugar. Me obligaron a prostituirme por seis años. ¿Por qué le mentiste a Mónica? Yo quería que ella en verdad se enfoque en mí. O sea, que le hiciste a ella lo que decían a ti. Estamos esperando un hijo. ¿Cómo? Eso es lo más importante. ¿Cómo?